...de todo lo que aprendimos a escuchar rock en este país, mucho le debemos aclarar. Este tema se llama La Viola de la Paterná. Este tema se llama La Viola de la Paterná. Este tema se llama La Viola de la Paterná. Este tema se llama La Viola de la Paterná. 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 La Viola de la Paterná.